Feliz aniversario, hermosa tierra de Margos, lleno de historia, bellos pasajes y hermosas mujeres Es el saludo de Francisco Peña Campos Margos, ciudad hermosa, tierra de mis infancias Margos, ciudad hermosa, tierra de mis infancias Hoy yo te canto con alegría por celebrar tu aniversario Con mi arpita y mis canciones, los celebremos solitos juntos Hoy yo te canto con alegría por celebrar tu aniversario Con mi arpita y mis canciones, los celebremos solitos juntos ¿Cómo poder olvidarte Margos? Ni el tiempo, ni la distancia Ni el oro, ni la riqueza del mundo Margos, eres orgulloso por tus hijos que estudias Margos, eres orgulloso por tus hijos que estudias Es porque ellos son la esperanza Para tu progreso de ser tu vicia Es porque ellos son la esperanza Para tu progreso de ser tu vicia Hoy día me ves cantar, mañana donde estaré Margos, tierra querida, nunca te olvidaré Hoy día me ves cantar, mañana donde estaré Margos, tierra querida, nunca te olvidaré Margos, tierra querida, nunca te olvidaré Para Tania Producciones Oye Romántico, que buena mano Toca, 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 pica, pica Ahora, los hermanos Teodoro, Armando y Tomás Peña Vamos, Gloria Domínguez Bonito Colpas Cha Para ti Margos, querido Por tu aniversario Baila, 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 baila Goza, 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 goza E quema vão, outra gol Pbala, baila, 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 baila,azar E que viva o outro gol Gracias.